Que me bendiga más, eres bueno, eres bueno, eres bueno, me puedo ayudar a verte, me lo conoces. Cuando lloras por las veces que intentaste, y trata de olvidar las lágrimas que has tenido. Solo tienes vida y tristeza, el futuro y siempre esperas, puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes me alzar cuando no puedas seguir. Con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tu paso. En paz, en medio de la tormenta. Puedes vivir paz en la tormenta. Puedes vivir paz en la tormenta. Hecho pedazos, te enseñaré a guiar Los bajos, mi mar, mi miedo me va No me digas, tú eres mi bien Haciendo tu pieza, me quedas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!